Miss Daniela se encuentra en un consejo extraordinario de profesores. Así que yo como siempre voy a cumplir mi labor de vigilante. Y voy a ser implacable. Así que nada de andar comiando. Emi, Emi, no tengo nada. Necesito ayudar. Señorita Orquieta, ¿qué está haciendo? Es que me equivoqué. Y no tengo goma. Necesito borrar. ¿No habrá algún compañero o compañera que pueda prestarle una goma a la señorita Orquieta? Yo. Yo. Gracias. Y espero que no se vuelva a equivocar. Y no le dé otra tortícolis. Porque si no, voy a tener que quitarle la prueba. ¿Qué está haciendo, señor Sotomayor? ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Responda, pues. Responda. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, poh hombre? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Señor Sotomayor. ¿Qué estaba copiando? Otra. ¿Qué le pasa? Voy a gritar la más fuerte que pueda Responde, responde Esperaré que se vaya la lluvia Si no siente nada Tal vez un día te lo diga fuerte Responde, responde ¿Cuál es el chiste? Es que no voy a ser tan ferno ¿Te crees muy inteligente acaso? Por lo menos a mí no me veían copiando porque no copio O que aprendáis Oye, chico, ¿qué te dijo el brócoli? Nada, me quitó la prueba y me puso un uno Es que no puedes ser más pavo, pues chico ¿Cómo se te ocurre meter tu entorpeo en la boca? Bueno, fue lo primero que se me ocurrió A ver, ¿qué hubiese hecho tú en mi lugar? Mira, de partida, si copiara, le hubiera hecho más piola ¿Pero cómo lo sacaba del frente de él? Bueno, igual ya no lo retís tanto Si eso le pasa a cualquier persona A la feña casi la pilla Es que tú cachas que a mi hermanita como que le faltan neuronas O sea, si sigue así, yo cacho que repetir otra vez Muy bien Se terminó el tiempo, señores Así que vamos entregando la prueba Páseme la prueba Pero esta prueba está en blanco, señorita Urquieta Veo que vamos de mal en peor La prueba Páseme, páseme la prueba Páseme la prueba, páseme Páseme la prueba, señor chile Páseme la prueba Permiso, inspector Quería preguntarle... Usted no me pida nada Copión Me abre un medio rojo Ahora sí que repito ¿Pero hablaste con el brócoli? No, no me quiso escuchar Entonces vamos a hacer los dos repitentes Porque yo tampoco escribí casi nada Pero Feña, si nosotros estudiamos Bueno, pero pucha Me puse nerviosa y me quedé en blanco Fernando, tú pasas ahí en blanco Cállate, pulga cabezona ¿Y tú, girafo, besa? Paren de pelear Hay que pensar en algo ¿En qué? Si ya se está acabando el año ¿Y si hablan con la mi Daniela? ¿Ella a lo mejor les puede dar una oportunidad? ¿Tú creí? No pierden nada con preguntarlo Ya, vamos Yo la tengo Vamos Ah, está el truco Mis, por favor, denos otra oportunidad Les juro que nos esforzamos el doble El triple Bueno, mis Si quiere Nos puede hacer una prueba más difícil O una interrogación O un trabajo escrito Lo que usted quiera, mis Ok Les voy a dar otra oportunidad Pero va a ser la última Así que espero que se esfuercen mucho Gracias, mis ¿Y qué tenemos que hacer? Como hemos estado hablando últimamente De los medios de comunicación Me gustaría que hicieran algo relacionado con el tema ¿Un trabajo? Sí Pero no es un trabajo escrito, ¿ah? Yo quiero que me entreguen algo más creativo Algo que les permita desarrollar su creatividad Un trabajo original Quiero que hagan un trabajo audiovisual Con algún tema que a ustedes los identifique Que les interese ¿Y eso cómo se hace? Ah, esa es tu tarea Pues tienen que averiguarlo Pónganse de acuerdo Y tienen dos pies para hacerlo ¿Ok? ¿Un trabajo audiovisual? Hubiera preferido que nos repitieran la prueba ¿Va? ¿Y por qué se enojan? Oye, espérenme Así son mis amigos Nunca se ponen de acuerdo Ya, cállese Ahora tenemos que ver Qué tipo de trabajo vamos a hacer Sí, yo creo que la Demi tiene razón Deberíamos hacer un documental Qué latera Tenemos que hacer algo más dramático Algo con más emociones Grabemos una teleserie Yo puedo ser la protagonista Hoy estáis loca Esas cuestiones son de mina Sí, mejor hagamos un programa deportivo ¿Cómo se te ocurre? Hagamos un programa de farándula Ya lo puedo conducir Farándula No, que asqueroso ¿Por qué no hacemos mejor una cosa Que nos identifique a todos? Podríamos hacer un videoclip ¿Un videoclip? Como los que hacen los grupos musicales Sí, lo podríamos grabar en distintos lugares Filete Ya, y nos podemos maquillar y pasarlo Y tener distintos looks Yo me encargo del estilo A ver, ¿y con qué lo grabamos? Mi papá tiene una cámara Yo creo que él me la puede prestar Ya, pues entonces tenemos que empezar a trabajar ahora Ya, yo pongo mi casa Ya Vale, entonces nos juntamos después de clase En la casa de la de mí Vale Mi casa Martín, también quiero ayudar Así que le dije que viniera Oye, Isicu y Alex Fueron a buscar la cámara Deja ser ellos Qué bueno que llegaron Pensé que ya se habían arrepentido de hacer el video Está ahí loca ¿Y qué les pasó que se murieron tanto? Lo que pasa es que la cámara de mi papá está mala Entonces estuvimos tratando de conseguirnos una cámara Pero nadie tiene ¿Qué? ¿Y cómo vamos a grabar? No podemos grabar sin cámara No, en serio Pero en el colegio hay Y las prestan ¿De verdad? Sí ¿Qué puede decirle al profe de lenguaje? Ya, entonces ustedes vayan a buscar la cámara Y nosotras nos quedamos viendo qué música vamos a conocer ¿Bien? Vayan Oye, tuvieron suerte A esta hora ya no queda nadie en el colegio Ya Aquí está la cámara Va con cinta Así que mañana de vuelta con cinta Cinta nueva Ya Oye, ¿ustedes saben ocupar la cámara? Sí, profe Obvio que sabemos ¿Usted sabe cómo nos dicen a nosotros? No George y Lucas Qué divertido, ¿eh? Ya Arriba de él, ¿sí? ¿Tú sabías ocupar esta cuartioncita? Eh... No Pero no se prende, ¿no? Prueba, a ver Practicó un poco Bien Estas cosas están a prueba de todo Oye, ¿por qué no paramos de grabar? Se nos va a cagar la batería Oye, pero relájate Si después la cargamos A ver, a ver, a ver Lo escuché yo, ¿no? ¿Qué cosa? Hay música en el gimnasio Qué raro El profesor nos dijo que a esta hora No queda nadie ¿Vamos a estar quemando? Vamos Estoy seguro Que el destino Nos puso en ir Esta va a ser la venganza Pero, bro ¿Y si no cachan? Oye, relájate Mira, tú dijiste ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Gracias por ver el video.